¡Oh, oh, 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 oh! Bienvenidos, candidatos y candidatas. Esperamos tener todos un gran debate. Bueno, y para el público que está presenciando el debate presidencial, le queremos decir que a partir de este momento tienen que estar en silencio, no pueden aplaudir, no pueden gritar, no pueden dirigirse a cada uno de los candidatos. Y además, durante todo el desarrollo del debate, tienen que permanecer sentados. Y a ustedes, candidatas y candidatos, les recordamos que esos papeles que tienen en los atriles no los pueden mostrar tal cual lo acordaron con anterioridad. Bien, y cómo se acordó y cómo se sorteó, vamos a empezar con el primer bloque. El primer bloque es una presentación de cada uno de ustedes y de acuerdo al sorteo, le toca a usted, Javier Milei. En primer lugar, mi solidaridad para con Israel y su pleno derecho a defender su territorio de los terroristas. Pero, yendo al caso argentino, lo primero que quiero expresar es que el país está al borde de la peor crisis de su historia. El desequilibrio monetario y el desequilibrio fiscal es peor que el que teníamos previo a la crisis del 75 del Rodrigazo. La relación de LEVAX-LELIX contra base monetaria hoy es peor que la que teníamos en la previa de la hiperinflación de Alfonsín. Es más, hoy la inflación viaja al 120%, anualizada al 330, en alimentos al 4,70 y 700 en mayorista. Es decir, estamos al borde de una hiperinflación, con el agravante de que los indicadores sociales son peores que los que tenemos en el 2001. Por lo tanto, esto no se arregla con palabras bonitas ni con buenos modales. Esto se arregla con medidas contundentes que sólo propone la libertad de avanza. Muchas gracias. Gracias, Javier Milei. Tiene la palabra ahora Patricia Bullrich. Mi solidaridad con el pueblo de Israel en este momento triste del ataque de jamás, terrorismo de jamás. Estas dos semanas hemos visto lo más brutal de la corrupción kirchnerista. Los yates de Insaurralde son como el punto máximo. Y hoy vemos a los argentinos que no pueden pagar las cuentas, no pueden pagar y llegar a fin de mes. Para cambiar hay un solo camino. Ese camino es terminar con los Insaurraldes y las mafias que azotan a nuestro país. Hay que ganar esta elección y sacar de raíz estas mafias de la Argentina. Masa no puede porque es parte, es uno más de ellos. Y Milei se ha asociado hace pocos días con ellos también. Somos la única fuerza política, con capacidad, decisión, con equipos, con la capacidad para cambiar este país de una vez y para siempre. Para eso necesitamos algo fundamental, el voto de ustedes. Gracias, Patricia Bullrich. Su minuto, Juan Schiaretti. Reitero mi solidaridad con el pueblo de Israel por el ataque sufrido. Argentina vive el desastre económico que han hecho los últimos gobiernos nacionales de la grieta. Hay más exclusión social, más inseguridad, ha caído el salario en un 15% estos 12 años y no hay cómo conseguir viviendo. Y además de eso, dejan de lado a las provincias y se profundiza la falta de federalismo. La dejan solas las provincias en el combate al narcotráfico. Y llegamos a la barbaridad de que la Patagonia, que produce el petróleo, el gas hoy, cuesta más caro que aquí, en la ciudad de Buenos Aires. Y grandes obras que hacen un desarrollo armónico, como el corredor bioceánico de la hidrovía Paraguay-Paraná al Pacífico, hace 20 años que lo esperamos, y eso arrincó a Alnoa contra la cordillera de los Andes. Y tampoco se ha hecho el gasoducto hacia Alnea. Esas son las cosas que hay que cambiar para tener un país normal. Gracias, Juan Schiaretti. Es el turno ahora de Sergio Massa. Muy buenas noches a todas y a todas. Primero, gracias a los que el domingo pasado nos acompañaron en el debate. Y gracias también a los que desde su casa este domingo eligen acompañarnos. Quiero dejar sentada mi solidaridad con todas las víctimas de un ataque terrorista brutal que hoy enluta al mundo. Pero también quiero aprovechar para contarte que hoy es un día muy importante. Hoy venimos acá a contarte qué vamos a hacer con la seguridad, con la justicia, con el cuidado del medio ambiente, con nuestras pymes, con el trabajo, con la producción argentina. Hoy venimos acá a contarte cómo va a ser la Argentina desde el 10 de diciembre. No vengo ni con chicanas ni vengo a pelear. Vengo a proponer qué es lo que necesitan los argentinos. Quiero decirte que si desde el 10 de diciembre Dios y tu voto me dan la responsabilidad de gobernar, Argentina va a tener un gobierno de unidad nacional. Gracias, candidato Sergio Massa. Su minuto, Miriam Bregman. Buenas noches. Quiero agradecer el apoyo que recibimos estos días porque muestra que somos muchas, que somos muchos, los que no nos resignamos a que la grave crisis que vive el país la paguen nuevamente las grandes mayorías. Los que no queremos más corruptelas ni privilegios de políticos y jueces. las coaliciones que vienen gobernando están estalladas. Otros aparecen como lo nuevo pero son la vieja derecha solo que un poco despeinada. Es hora de poner en pie una nueva fuerza política de izquierda, de la clase trabajadora que una a los de abajo y que pelee porque gobiernen los que nunca gobernaron, los trabajadores y las trabajadoras. Y una cosa más, nos duelen las víctimas civiles que ocurren en un conflicto que tiene como base la política del Estado de Israel de ocupación y de apartheid contra el pueblo palestino. Muchas gracias. Gracias, Miriam Bregman. Terminamos entonces el momento de las presentaciones.